Dice la gente de San Lorenzo, ¿te acordás de aquel partido? Te juego con 9. Se animan los cuervos, Día Mundial de la Gallina por ese 8 de mayo. Velorio en el Monumental y se escucha. Hablar de Velorio, hijos nuestros y más. Ganar la Copa decían los de River y no te olvides lo que pasaba la última vez. Le recuerdas lo de San Lorenzo que fueron 9 en el último partido. Y aquí estaba toda la gente de San Lorenzo y fíjense el clima que había en el Monumental. La salida de River, así la popular. Miren toda la gente en la platea de enfrente, impresionante el clima y también se escucha más. El que no canta tiró maíz y no te lo olvidás más. Falcao, el hombre buscado, Méndez, lo saluda, no lo mira y mire el Orión. Está mirando para adelante, le da la mano, pero Falcao ni lo saluda. Sí, se saluda el Cholo y se ríe. Parece decirle un secreto a Chaco Torres y se ríe. Ole, ole, le des va la pisa. Chaco Torres quiere tirar, un lujo. Falcao, buena salida con Abelaira. Lujo, lujo, hasta el Cholo, tic, tira taquito. Parece que el partido entusiasma. Méndez lo marca a Falcao y en la primera. Farrón, sí, había penal. Y el Cholo Simeone empieza a patear y a jugar. Sí, y a relatar. Esto también es el partido. Solo, solo, dice cuatro veces. Sí, solo, solo. Juegue, relata el partido. No, 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 no fue nada, no fue nada. Tranquilo, aparece Abel con una infracción de Ferrari amarilla. Y el Cholo dice, estás loco. ¿Te juego? No había mucho. Fíjense, Buenanotte intentaba en la primera. En la segunda. Ahora sí se va, puede. No, corta justo Méndez. Y Simeone dice, vení para acá. ¿Para quién? Sí, para Buenanotte. ¿Por qué? Miren allá en el fondo la imagen. Aureliano Torres está adelantado. Como subía mucho, Buenanotte a jugar ahí. Aureliano tiene que bajar para marcarlo. Enloquecido. Miguel empieza a fastidiarse como pocas veces. Y tiki, 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 tiki. ¿Qué hace? Cuando ataca River, se va y se siente en el banco. Van a tener más. Vergesio, la primera que tenemos de juego. Van 12 minutos. Pero no pasa mucho. Adelán González pifia. Fíjense lo que era el partido. ¿Qué? Miguel Ángel Ruso la siente como peligrosa. Aplauden. No está nada mal. Cholo, así hay que jugar de punta. Pateando fuerte. Y esto era lo que pasaba en el partido. Verdaderamente porque Méndez va encima de Falcao. Y tarjeta amarilla de Aval. Y enseguida, segundo penal. Segundo agarrón. El Gallego Méndez para Falcao en el área a la hora de marcarlo. Fíjense. El cholo loco. Claro, él también vio el agarrón a Falcao. Y sigue la protesta para Aval. En el partido no pasaba mucho. De lo poco, de los pocos lujos. Esto. Doble sombrerito de Adrián González. Buen anote. Ahora sí, River. No va a pasar. El único que tenía en claro qué había que hacer cuando atacaba a River era... Sí, sí, Miguel, Miguel. Mira, dos, tres. Mira otra vez. Sí, sí. Yo me siento. Toda una cábala del técnico de San Lorenzo. Bonanote que no había aparecido. Tocca al medio para Ahumada. Llega Ledesma. Y a meter. Y empieza a surgir más gente. Porque ahora llega Poncio. Sí, puede pasar. No. Romeo se tira. Infracción para dos jugadores de San Lorenzo. Así en el partido. Con un uso como loco. Porque San Lorenzo no podía atacar. Y claro, otra vez. Cuando River pasaba al ataque. Pergeso. Va a fondo. Mira. Por el medio va Romeo. Pero también llega por atrás. Pitu Barrientos. Cabezazo desviado. No era mucho. Fíjense, San Lorenzo queda mal parado. De las pocas veces. Cinco contra cuatro. Barrado decide muy mal. Patea débil por encima del travesaño. Y el Cholo en toda esa corrida de Barrado. Erita. Eh, eh, eh. Parece presentir que la va a jugar mal en el final. Sí. Así. Sabiendo que River no ha sido una buena jugada. Buenas más. 37 minutos. Y llega esta. Sí, es la primera armada. No hay peligro de gol. Pero Bonanote que sigue pidiendo la pelota por derecha. Mostrando que ahí estaba el hueco. Terminaba la anterior con Abelaynes. Ahora Poncio y Bergesio. Poncio la agarra. Claro, le comete falta. Pero, miren a Bergesio. Pumba. Terrible. Piñón de atrás. Obviamente no fue visto por los árbitros. Y final del primer tiempo con un Buenanote que le dice a Poncio. Una, quiero una. El Enano jugó bien abierto por derecha. Las camisetas del 8 de mayo. Los hinchas de San Lorenzo en el entretiempo. Y arranca el segundo. Buenanote. De buena posición. Rebates por arriba del travesaño. Enseguida el centro. Un cabezazo. Miren quién lo viene a buscar. Orión cuando salva. Falcao que le ve encima. Después de todos los choques que tuvieron. A Berliano dice. Fue él, fue él, fue él. Pero no pasa mucho en la jugada. Sí, en esta. Terrible agarrón. Del Gallego Méndez. También lo pise a Guirre. A Falcao era penal para River. Y el Cholo dice. No, no, no. No, no, no. No pasó nada. Eh, Mano. 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 Sí. Se enloquece. Pide Mano. Y viene a Pito Barrientos. Y dice. Pará, puto. Sí. Para el Cholo Siveone. El Cholo pidiendo una amarilla. Pidiendo detener el juego en la humada. Perqueso. Por el medio va Romeo. Centro. Puede ser gol. Salva. Espectacular Ojeda. Con pocas que tiene San Lorenzo. Esta es buena de River. Por lo menos aquí. Son cinco contra cuatro. Otra vez. Barrado. Decide muy mal. Y si no, fíjense. En Buenanote. Claro. Muy caliente. Porque estaba totalmente libre por abajo en la jugada. Hablando de Buenanote. Otra imagen del partido. Comido. Termina cometiendo infracción en el banco. Pidén. Amarilla. Sí. Parecía que era para varilla. Sin embargo. No va al nado. Centro. Cabezazo de Falcao. De las pocas que gara de arriba. Por arriba del travesaño. Enseguida. Adrián González al arco. Romeo que casi no participó del juego. Por encima del travesaño. Y San Lorenzo pierde. Una buena dentro de lo que fue el partido. Rosales. Falcao. Ríos. Buenanote. Y Abelairas quedaron para atacar después de todos los cambios. Entraron Augusto. Rosales. Y Andrés Ríos. Uno de los que se fue fue Salseo. Pedido de más huevo de la gente de River para sus jugadores. Y enseguida lo pierde Bergesio. Después de un centro. Miren a Miguel. Que cabecea. Se queda congelado. Desde atrás de San Lorenzo. Parece ni siquiera sufrir. Pero Miguel lo vive en serio. Puro aplauso. Y el Cholo sigue el ojo. Pateando. Volviendo a full todo el partido. Y miren esta imagen. Agarrando Pasto. Sufriendo. Enseguida se va expulsado Boril. Que jugó 11 minutos. No te olvides lo que pasó la última vez. Quedas con uno menos. Y va a quedar con dos menos por esta tremenda patada del Gallego Méndez. Con revancha el Gallego. Para aquella lesión de Falcao. Impresionante. La lesión de Falcao en Libertadores. Y miren esta imagen. El Gallego mirando al banco de River. Costardi lo llama en el fondo. Y dice. A vos. Sí, sí, sí. A vos. Al banco de River. Todo el tiempo. Hablándole el Gallego Méndez. Cuando salía de la cancha. Es Botardi. Quien viene a abrazarlo. A buscarlo. Y miren donde terminan las canilleras. Sí. Y su compañero en Centeno. Le da en la cara. Méndez. Y un ataque de nervios. Están cagados. Dice la gente de San Lorenzo. Y miren. Otra que resube al Cholo. Último tiro libre. Jueguen. Jueguen. Y a Diego. Diego, Diego. Abrite, abrite que lo vamos a jugar. Jueguen, jueguen. Matías. 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 Sí, a Belaires. En un tiro libre. Se escucha el silbato. Ah, sí. Hagan lo que quieran. A Belaires la tiró al medio. Y así terminó Simeone. ¿Otra vez más para Matías? Sí. Otra vez más. River fue esto. Y San Lorenzo también. Este ataque de nervios de Méndez resume todo. Cero a cero. Con muy poco fútbol y mucho de estas imágenes. El partido fue pobre. Cero a cero creo que estuvo bien. Cero a cero. No se me dirás. La mejor la tuvo San Lorenzo, la más clara. ¿Con eso me estás diciendo qué? La más clara la tuvo San Lorenzo. ¿Con eso me querés decir que merecieron ganar? No, no, no. Yo digo que son este tipo de partidos donde, como juega el rival y como lo planteamos nosotros también, es presión contra presión. En las pocas que tuvimos, tuvimos malas decisiones, ¿no? En patiar al arco, en no hacer un pase para generar una situación más clara. Y el partido se fue yendo donde un equipo apostó a resguardarse para poder salir y otro tenía la pelota pero no lo sabía pronunciar. Nos quedamos con dos cosas. Una cosa es la de Calle Gómez. Obviamente, yo te digo, de mi punto que era esperable, entre comillas, vos me vas a decir que no como técnico lo tenés que bancar. Te quiero preguntar una cosa. Si antes del partido le dijiste algo, si hablaste con él. No, le di la marca. Vos fijate, repasen todos los cornes y tiros libres de la marca de Falcao. ¿Es verdad que te dijo gracias o no? No, no, sí, lo hablé con él. No, gracias no porque tendría que Falcao es un buen cabeceador y él también y lo podía controlar y no nos fijamos en lo anterior, nada. ¿Ya te vimos alguna vez de esta manera? Y ataca River, me voy adentro. ¿Puede ser? No, no, no me doy cuenta. No, no, no me doy cuenta. No, 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 no me doy cuenta. Sabías que se venía, ¿no o no? ¿Escuchamos a Falcao? No, puede ser, o sea, me parece que es un jugador que no regala nada, que va fuerte, no es por ahí como otros, que habla y habla y nunca hace nada. Así que, bueno, jugamos los dos con mucha interesa. Después la última jugada me dicen que fue alevosa, yo no la vi, pensé que iba a ser un empujón. ¿Pero la sentiste? No, pensé que iba a ser un empujón, me parece que si fue una patada fue la patada más suave de mi vida, pareció un rasgo.